Pancho Falacia, dile a Pito que no entres por el repuesto Cambita, que ahí están la gente, ahí está la cuatroleta. Se tiró la cuatroleta, se tiró la dirección, yo ripiano de la baile, me prenda en el callejón. Se tiró la cuatoleta, se tiró la dirección Yo ripiando de la baile, me prende en el callejón Se tiró la cuatoleta, se tiró la dirección Yo ripiando de la baile, me prende en el callejón Esa gente dejo el diablo, me empaquetaron todos No me dio tiempo a la persona, andaba con la clove En la calle, tú sabes que hay pila de chivato En la calle, tú sabes que hay pila de chivato Se tiran donde rellita, ataco foto mía Dique buscando un capo y yo lo que vendo amarilla Nadie me da trabajo, como busco la comida Si los mismos sicarios están en la policía Nacional, y yo no llego en la visorol Me aclaro de donde vengo, me aclaro pa' donde voy Se tiró la cuatoleta, se tiró la dirección Yo ripiando de la baile, me prende en el callejón Se tiró la cuatoleta, se tiró la dirección Yo ripiando de la baile, me prende en el callejón Se tiró la cuatoleta, 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 cuatoleta Cuatoleta, 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 cu Se tiro la cuatoleta, 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 Cuanto lenta